Querido Espíritu Santo Tú que habitas en mi corazón Querido Espíritu Santo Querido Espíritu Santo Querido Espíritu Santo Tú estás conmigo Dándome Para que sigas tan neta Que es la gloria Que es la gloria Dándome Para que sigas Por el camino reto Y que no me despide A llegar contigo Agarrándote Humano Has la vida eterna Que es la gloria Que es la gloria Que es la gloria Que es la gloria L Hari Que es la gloria Que es la gloria Que es la gloria what